¿Pero qué vamos a decirle? ¿Tal vez su madre se ahogó? No, no, Min es muy lista para eso. Oye, ¿qué es lo que vamos a decirle? Porque ya salió de la escuela. Los demás deben necesitar ayuda para encontrar la dimensión oscura. No sé cómo decirle la peor noticia de su vida. Y no podemos mentirle. Tiene que ser la verdad. Oye, las reglas de Sordon... Las reglas pueden romperse. Si Sordon regresa como he esperado, seguro diría que Min debe saberlo. Siempre he estado sola con Trini. No tiene a nadie más. ¿Quién va a cuidar de ella ahora? Nosotros no tuvimos que lidiar con algo parecido a esto. No hay que decirle la verdad de otra forma cómo lo va a superar. ¡Es una niña! ¡Es una niña, Billy! No necesita saber que somos Power Rangers. Necesita saber que Rita Repulsa mató a su mamá. Requer damit a su mamá. ¡An麻! ¡Sí, pero..." ¡Sí, pero no hay nada más! B Essen! ¡Sí!